muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches mi gente querida favorita en el horario en el que nos estén viendo sean bienvenidos a su canal a su canal favorito de juegos de mesa y mucho más a el rincón de los dados mágicos donde jugar es lo único sean todos bienvenidos me da un gustazo poder volver a saludarlos en nuestra nueva ocasión en esta nueva sesión en este nuevo vídeo en el cual como ven miren nada más esta chulada que estamos trayendo el día de hoy que como ven miren qué bonita ilustración tiene esta cajita la verdad es un jueguito que a mí me llamó la atención y lo vi y dije este poquito tiene que estar aquí en la biblioteca y pues quiero comentarles un poquito acerca de este poquito se llama criatura es confort es un jueguito tipo euro y como ya saben estamos trayendo tenemos aquí al canal y es un tipo de euro es un colocación de trabajadores un tirada de dados obtención de recursos vale aquí está un poquito lo que es la lo que trae el jueguito vale aquí este jueguito está hecho por la autora es roberta taylor vale la ilustración está encargada por jc teine y el diseño gráfico que está hecho por josh coppett vale este es un poquito de de 1 a 5 jugadores vale un poquito de 1 a 5 de 45 minutos y de 8 años en adelante vale este es un poquito tipo familiar vale es un tipo familiar es este como decía colocación de trabajadores y tirada de dados los componentes están un padrísimo padrísimo de verdad de muy bonitos déjenme comentarles también que este jueguito está en español y que está traído por gen x games vale y antes que otra cosa quiero agradecer muchísimo a nuestros amigos de eximia juegos una tienda de juegos de mesa que está en la ciudad de méxico que trae casi el 97 por ciento de sus juegos en español vale un super trato muy buen precio todos los juegos llegan muy bien protegidos así es que se los recomiendo muchísimo va a aparecer aquí la dirección en facebook si luego vale para que se comuniquen con ellos y chequen todas sus novedades que está trayendo vale y bueno pues ya sin más allá vamos a abrir este esta cajita vamos a ver qué cosas trae que es lo que nos viene vale la verdad es que por lo que yo ando bebiendo está muy chulo entonces vamos a ver qué es lo que trae esta cajita para ver sus componentes y todo lo que viene o pues ya está vamos a ver qué es lo que trae esta cajita vale este criatura es confort vale es un jueguito bastante bonito que se ve aquí a simple vista vale vamos a ver qué es lo que nos trae esta cajita le vamos a intentar y vamos a sacar nuestro exacto y vamos a tratar de abrirlo de las esquinitas vale para conservar el plástico para conservar el plástico en la tapa vale espero que si nos deje entonces lo logramos quitar la pala y todo ahí vale y vamos a ver qué es lo que nos viene bueno pues que encontramos así primerito 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 pues nos encontramos con el mano y vamos a ver qué es lo que trae manual cuadradito vale un poquito poquitas hojas pues la verdad no está muy muy complicado el juego y bueno pues lo que primero lo que nos pone son los componentes vale todo lo que trae este pollito preparación de la parte del tablero preparación del jugador el desarrollo de la partida pasos paso 5 turnos de los jugadores localizaciones nido está bastante sencillito paso número 6 mantenimiento mantenimiento puntuación final y modo solitario nada más que chile se ve el zorrellito aquí bueno pues son 15 hojitas vale 15 hojitas lo que viene en el mar vale vamos a ver qué más encontramos aquí y bueno miren nos encontramos con unas cuantas bolsitas de plástico vale y vamos a ver de solita con calmita la vamos a ver la madrid y bueno estamos aquí con damia y ahorita vamos a ver los más novedad en de lleno vale y vamos a ver vamos a sacar esto y esto pero que nos encontramos una planchita con estos pequeñitos vale muy bien aquí esto era lo que les dí a la parte deluxe todo esto con la caja de luz viene en madrid entonces esta es la portada normal la caja normal vale entonces se destropelan bien el grosor pues es normalito y bueno pues estos son lo que nos van a dar es piedra comida libros monedas vale aquí son lecciones aprendidas honguitos trigo y aquí como estambres algo así ah un tablerito chiquito no es muy grande es de cuatro alas y bueno aquí se van a poner unas las cartas de la estación unas cartas de visitantes y aquí se va a poner todo lo que es la colocación de los trabajadores vale y esta les voy a ir mostrando cómo se va a dar como se va viendo algo está muy bonita la verdad es la ilustración se ve muy padre muy 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 bonito la verdad es que me me gustó me gustó me gustó bastante y miren miren nada más que padre seguro aquí vamos a poner algunas cartas vale aquí este es el mercado de cartas donde vamos a poder ir encontrando vale y pues vamos a ver la maderita vale vamos a ver vamos a ver lo que nos trae hace que padre es que padre se ven los animalitos vale animalitos 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 miren qué bonito se viene vienen todos con imagen dibujaditos vale vienen en cuatro colores vale amarillo azul rojo y moradito vale tenemos el zorrito el conecto la ardilla y como un no sé que sea esto pero no se ven muy padres temas pues tenemos aquí madrid atún con asistadas como casitas cabañas vale los colores vale para los demás jugadores perfecto y bueno pues ahora vamos a ver las cartas con que empezamos primero vamos a ver vamos a empezar con estos vale vamos a ver estas cartas creo que estas cartas son las cartas de visitante personas de visitante miren aquí están las cartas ahora están tienen unas ilustraciones muy bonitas y chéquense por ahí y bonitas están las las cartas están muy padres cada una tiene una habilidad vale y eso va a ser esto es lo padre de esto que cada una tiene una habilidad y va a ser diferente cada rango vale en que padre se ven y bonitos y bonitos bonitos me gustó me gustó me gustó me gustó el pavo como se ve que padre la verdad es que si se ve muy genial vale vamos a ver qué otras vamos a ver estas grandes las estaciones porque las cartas de estación vale las que vamos a poner encima del tablero y que cada ronda van a ser distintos vale y que nos van a poder dar diferentes recursos vale que vamos a colocar los trabajadores de los trabajadores y los daditos vale pues esto vale aquí vienen con las estaciones vale y bueno pues aquí va a estar primavera otoño vale que bonitas están de verdad que si me gustaron están muy padres con mis padres y están muy patriuris que bonitos vuelven bien padre vuelven bien padre chéquense nada más que bonitas ilustraciones bueno si el cartoncito es delgadito no es así como que muy muy durillo pero está bien está pasando y todos estos van a dar recursos y todos no 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 es amas estas son las cartas de estación vale y bueno estamos vamos a dejar este es de aquí y otros que sean los a este sí se sienten durillos estos sí se sienten duritos ahí están miren aquí están los los tableritos de jugador cartón durito vale la durilla aquí deben de estar los puntitos realmente bonitas trastas como una entrada de una casa de una caballa que padre se ve están muy 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 bonitos y son cinco tableritos porque es un poquito de 1 a 5 jugadores y bonitos están las las tableritos del jugador vale y vamos a ver las cartitas vale estas vamos a ver estos que están acá que son nos deja sacarlas sin que les demos un diegoso y bueno vamos a ver miren las parte trasera de él de las cartitas es como una carretera y bueno pues aquí está le vamos a ir pasando rapidito aquí son son como como habilidades que nos van a ir dando está padrísimo nos viene parece ser que dos por cada uno están muy bonitas muy bonitas qué bonitas ilustraciones de verdad muy alegres muy muy amenas lo haré están muy padres muy bonitas vamos a abrir las cartitas este sí este sí trae algo fácil de voladas en griego a ver cartitas grosor bueno pues están más homenillos vale textura vi está bastante bastante padre trasera ahí está y bueno aquí vienen las cartitas vale los son los costes suave no sé que sean los corazones van pero aquí si también es lo que nos da si también tiene sopa te quedan más dos vale vienen tres por cada uno vale aquí está la mandolina las velas la estantería cartas anda también ahora jardín de hadas la flauta la colcha el estofado juguetes juguetes la tetera la chimenea lámpara conservador conservas palcetines despensa las raquetas los patines los patines el trinco la lucha y juegos de mesa miren esto qué bonito es el verde el wingspan y es como un patchwork creo aquí están las cartas y bueno que ya lo único que nos queda por ver serían serían los daditos los daditos son los daditos más o menos grandecitos dados 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 de colores uno para cada jugador vale dos para cada jugador dados y dados blancos que estos son creo que van a ser que están en la reserva de laditos pues mis amigos pues como vienen está bastante bonito el juego la verdad a mí me gustó muchísimo pues esto fue lo que trae la cajita de criaturas confort vamos a estar subiendo partida ya saben conforme pueda podamos ir teniendo tiempo citó la verdad está muy difícil pero nada es imposible así es que vamos a traer partida vamos a ver cómo se juega y pues les recuerdo suscribirse al canal estar al pendiente y dándole clic en la campanita para que cada vez que subamos algo les notifica vale ya saben seguimos en nuestras redes sociales facebook tiktok y en instagram vale ahí estamos subiendo más cositas vale y pues nos vemos en un próximo vídeo y les agradezco muchísimo en haberse quedado nos vemos hasta la próxima chau 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 chau